El Vester Gordillo Morales Dentro y fuera del PRI se le ha acusado de operar con todo tipo de prácticas que la favorezcan para conseguir sus metas. La maestra, como todo mundo la llama, aunque nunca obtuvo tal título o grado escolar, empezó a dar clases cuando era una adolescente de 15 años en su natal Chiapas, presuntamente rodeada de pobreza, panorama que ha cambiado radicalmente, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, su sueldo acaba de aumentar a 31 mil pesos mensuales y aún así se da el lujo de ser clienta recurrente de tiendas de prestigio. Lo mismo en la Ciudad de México que en París o en San Diego, donde también tiene propiedades. Desde 1960 es miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en 1989, gracias al apoyo del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, asumió la dirección de esa organización de la que ahora es líder, Vitalicia. Desde entonces ha dado mucho de qué hablar. Tan solo el pasado martes, el Vester Gordillo fue nuevamente centro de polémicas, luego que arremetió contra las madres trabajadoras a las que acusó de abandonar la formación de sus hijos por salir a trabajar. Señaló, el abandono de la madre en la formación de los hijos convirtió a las escuelas en guarderías juveniles, a los maestros en solidarios responsables de la educación y vacío de contenido educativo y de convivencia humana. Este día la líder del CENTE durante el VII Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrado en Playa del Carmen, señaló que nunca ha pensado ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie. Con imágenes de Jonathan Díaz, Notivisión, Irma Rebón. Gracias por ver el video.